Mabel, muchas gracias, un cariño a tu audiencia, gracias a la producción. Señora, señora de las cuatro, no importa las décadas, es lo que parece emojente. Hoy vamos a continuar desarrollando el programa que tiene que ver con pilares de la metafísica y vamos a hablar de los siete aspectos de la divinidad. Para sacar un poco, sí, preconceptos que uno pueda tener a través de definiciones con palabritas de a centavos. Los siete aspectos de la divinidad tienen que ver con las cualidades que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar. Si la producción es tan amable y me pone la primer placa o slide, es un objetivo general dentro de la metafísica, pero primordial. Cuando se estudian esos cuatro pilares, uno de ellos son los siete aspectos que tienen que ver con, como te decía recién, con las cualidades que no por saber metafísica, no por enterarte hoy, sino todo ser humano tiene que desarrollar. Esas cualidades se les llama siete aspectos de la divinidad, siete rayos o siete aspectos de Dios. Porque Dios es luz y una vez que esa luz se descompone o ingresa a nuestra vida, si vos has observado, por ejemplo, prácticamente un prisma. Esa luz cuando ingresa y pasa a través de un prisma que sería nuestra propia materia, se descompone en siete colores. Esos colores identifican a las siete cualidades y también los estudiamos según los días de la semana. Los rayos representan las cualidades que en cada uno de ellos nosotros podemos desarrollar y podemos estudiar siete. Esto no quiere decir que cada ser humano venga a desarrollar una, dos o tres. En realidad es concienciar cada una de ellas y desarrollarlas de manera concreta. Pasamos a la próxima placa o slide, que tiene que ver también con la explicación. ¿Qué son esos siete rayos? Como te decía, son cualidades que todos tenemos que desenvolver en nuestra vida, en nuestras encarnaciones, en el sendero evolutivo que todo ser humano tiene. Este asunto, como dice la placa, no se trata solamente de que vos estés informado, sino que los desarrolles a través de la conciencia del plan divino que también todos y cada uno de nosotros tenemos. Lo que tenemos que es un plan divino es concretar en nuestra vida y concienciar todas estas cualidades de manera armoniosa, de manera feliz, con armonía, con prosperidad, con salud de todo tipo, pero principalmente con salud mental. Así que esto no tiene que ser una información teórica, sino inmediatamente uno lo, una vez estudiado, lo empieza a practicar para concienciarlo, no es al revés, no es que uno hace conciencia con la información, uno hace conciencia con la práctica, ¿sí? Y no importa la religión que vos pertenezcas, porque la cualidad como la voluntad divina, que es el primer aspecto y representativo del primer rayo, la tiene que desenvolver todo el mundo. Tener buena voluntad, entusiasmo por la vida, fortaleza, fe, poder, no tiene que ver con la enseñanza metafísica específicamente, sino con esas cualidades que todo ser humano tiene que desarrollar. Pasamos a la próxima placa o slide. Esos siete rayos nos influencian a nosotros en todos nuestros aspectos, tanto en nuestra vida humana, terrena, como planetaria y cósmica. Quiere decir que nosotros, dentro del proceso evolutivo que estemos, supongamos, ya tenemos esta información, la estamos practicando, estamos haciendo decretos, invocaciones, pero a la vez, dentro de ese proceso de conocimiento, vamos profundizando y empezamos a conocer, por ejemplo, esto te dejo un nombre, no nos vamos a detener, las iniciaciones. Y nosotros creemos que las iniciaciones tienen que ver con algo especial que tienen cierto grupo de seres humanos. No, esto también es aplicable dentro de ese aspecto de conciencia a toda la humanidad, dentro de ese plan divino que todo ser humano tiene. Pasamos a la próxima y última placa, donde escuetamente desarrollamos y reciente los nombre, cada uno de esos siete rayos, nombrando dos cualidades. El primero que es el azul, que te había dicho que se podía ubicar en cada uno de los días de la semana, esfuerzo y voluntad. El segundo, sabiduría e inteligencia. El tercero es amor y actividad. Dentro de ese tercer aspecto, nosotros también ubicamos una cualidad como la tolerancia. El desarrollo de la tolerancia, de la diplomacia, hace consciente de esa empatía o de ese amor divino como cualidad. El blanco, que es la armonía y la belleza. El verde, que tiene que ver con la salud y la verdad en nuestra vida. Esa verdad que nos hace libre conscientemente. El oro rubí, que tiene que ver con la paz, es el misticismo y la provisión divina. Y el violeta, con el perdón. Es orden ceremonial y compasión. Te recuerdo que cada una de estas cualidades tiene un proceso de desarrollo no individual. En la vida de cada ser humano, no es solamente decretar e invocar, sino que esos decretos se tienen que convertir en actitudes diarias. Te hablaba de la voluntad, que es una actitud con una cualidad como la voluntad. Principalmente tener entusiasmo por estar encarnado. Tener entusiasmo por el proceso de vida que a vos no es que te tocó, sino que elegís todos los días. Esa voluntad, buena voluntad, ese entusiasmo, esa fortaleza, ese orden, ese poder de la divinidad se manifiesta en cada uno de nosotros a través de la práctica. Y esa práctica tiene que traer sí o sí conciencia. Si uno practica ordenada y rítmicamente, diariamente, a través de decretos e invocaciones, todo esto comienza a manifestarse. Una de las prácticas que siempre se sugiere y es muy importante es la meditación. Porque la meditación te comienza a alinear dentro de ese proceso evolutivo y te empieza a clarificar mente y corazón. Para que uno se prepare diariamente, por ejemplo, cuando elige meditar a primera hora de la mañana, te permite prepararte para ese proceso del día, para todos tus quehaceres, todas tus responsabilidades de manera clara, precisa y bien asentado en ese proceso diario que cada uno de nosotros tenemos que vivir a través de las responsabilidades, como te decía. Para profundizar, para estudiar, Mabel siempre nos recuerda. Vos podés googlear y establecer, por ejemplo, un contacto con la Escuela Metafísica de Salta. Todas las actividades se están transmitiendo por el momento, no de manera presencial, pero sí nunca se han interrumpido y siempre son online. Hay programas completos en los cuales vos podés participar y poder estudiar todos estos temas. Escuela Metafísica de Salta, no solamente las actividades dentro de la provincia de Salta, sino se te participa de actividades de todas las escuelas, incluyendo obviamente las de Fernando Candiotto y Rubén Cedeño. Buenísimo, súper interesante, como siempre, Zulma. Muchísimas gracias por acompañarnos, por traernos un tema más para que sigamos afianzando el conocimiento, sobre todo poniéndolo en práctica. Ya saben que pueden ampliar todo esto, no solamente a través de las actividades, sino de toda la bibliografía complementaria que existe y que está disponible en distintos formatos. El que lo quiere comprar de manera virtual puede acceder a las plataformas en las cuales está la venta. Y el que quiere, le gusta el libro, papel, así en mano, el olorcito del libro. Bueno, subrayarlo ahí, remarcarlo, ¿no? Como uno lo quiera disfrutar y sobre todo, como decimos siempre, aprovecharlo para su vida, también pueden conseguirlo a través de la escuela. Muchísimas gracias, como siempre, Zulma. Y te espero la semana que viene, obviamente. Dios mediante. Gracias a vos, Mabel, y un cariño para todos. Bueno, que estés muy bien, que tengas una hermosa jornada. Y Zulma está de rosa porque hoy es el día del rayo rosa, del amor divino. Así que ella, como buena estudiante y como facilitadora, además que es, también viene acá con el color adecuado de la jornada, ¿no? Nos vamos a la pausa. Quédate ahí, que en un ratito llega la doctora Liliana Musa. Te va a estar contando todo acerca del bono para los jubilados. Qué va a pasar con esta jubilación anticipada. Se va a dar, no se va a dar. Qué requisitos necesitas completar y demás. Muchos temas para desarrollar. Ya volvamos.